Cristian, el niño de Málaga, capital de 7 años, ha quejado de un tumor en el tronco encefálico. Ha fallecido la madrugada de este miércoles en el hospital a consecuencia de la enfermedad que padecía. La familia estaba pendiente de que su hijo pudiera someterse a un tratamiento con protones en Alemania. Sin embargo, se mandaron los informes médicos pero contestaron que no era posible porque el tumor ya estaba muy grande. El portavoz de la familia ha agradecido la difusión de este caso por ser una forma de sensibilizar un poco más a la sociedad y a los políticos sobre la necesidad de que se investigue más porque sin investigación no hay solución. En los últimos meses, el caso de Cristian se difundió a través de las redes sociales y medios de comunicación recibiendo numerosas muestras de apoyo.